Crack Crack presenta 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 ¿Recuerdas el resultado? 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 5, 9 por 6, 54 9 por 4, 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 81, 9 por 10, 90 Practica una y otra vez Suscríbete, suscríbete a Crack Crack Dile que me gusta y comenta ya Comparte este video con alguien más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!